¿Qué es la ley de los planos inferiores? Todo individuo tiene el derecho de utilizar las leyes de los planos superiores con el objetivo de dominar las leyes de los planos inferiores. Tengo un problema de salud, es una ley de un plano inferior. Comí mal, me enfermé. Entonces usan las leyes de los planos superiores. Y eso implica naturalmente un conocimiento. Es el primer punto de la responsabilidad de un hombre o una mujer que esté caminando por un sendero espiritual y humano. Segundo, es lo que los iniciados alcanzan, ese derecho de usar las leyes superiores, con maestría mediante el ejercicio de la polarización. Así se elevan a un cierto grado de la causa, dejando de ser en la misma medida una consecuencia de la causa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!